Llega Marcia Rubido y Agustín Cachete Cerva Si vos no soy ni seré Es una vez que encontrás el tonito Manténelo como para no irte a la desafinación Me parece que son dos voces muy diferentes Pero hicieron un buen trabajo para que se escuche lindo Muy bien la coach de ir por ahí Es por ahí porque la verdad que no es arriesgado lo que estás haciendo Un blues es tranquilo, no estás haciendo voces El dúo es tremendo, hermoso Esa voz rasposa, medio tipo papo Que queda bien con lo angelical de ella Muy bien, Chaqueño Vamos a presentarlos a ellos Ellos son Nel Valenti y Nenu López Bueno Nenu sabe que su fuerte es el baile Entonces eso es lo que está entregando No está viniendo sin ganas Lo que me gusta es que propones cosas Tienes una buena previa Eres divertida y eso es lo que a la gente también le gusta Sos creo la peor cantante de este certamen De los tiempos Entonces me parece que acotarla estuvo muy bien De a poquito anda sumándole un renglón más Hasta llegar a la estrofa Por ahí en diciembre llega a ser una estrofa Todo de súper confianza Ahora te escondiste un poquito bajo las alas de él Que se notó muy poco Pero al saber que él cantó más Porque el cantante estuvo bien Esto suma Creo que lo disfrutaste en todo momento Y creo que estás haciendo un gran esfuerzo Vamos a dejar las cosas como están Me parece que está bien Muy bien Ellos son Martu, Skiliano y Matías ¡Ale! Te vi con la piel de la viento Eso quiere decir que te emocione estar acá Eso es muy importante Por eso hay que seguir trabajando Seguir trabajando vocalmente Eran como dos personas cantando en un departamento Uno al lado del otro Ella cantaba bien en el de ella Estaba repasando los muebles Y cantaba lo que podía O sea que me dio como raro A ver, a ver, a ver ¿Sabés que no cantás, Matu? Son muy comprometidos Son una persona que se mete Que le pone amor a lo que hace Yo sé porque te conozco Pero deberías ponerte malas pilas en la parte vocal ¡Trece! ¡Trece! Es un gusto verte, verte bien Y cantando O tratando de hacerlo Vamos a hacer Que puse igual Yo no soy tu prisionero Y no tengo alma de rock Es que hay algo en tu carita que me gusta Que me gusta y se llevó mi corazón